¡Ay, bebé! ¡Muchas gracias, corazón! Ok, listo. Ahora, ¿a dónde lleváis a qué huele a Andy? Y preguntan. Oye, Andy huele rico. Fuera bromas, no me acuerdo qué perfume usa, pero sí huele rico. Es verdad, chicos, échense perfume. Échense perfume. Rompan el frasco si hace falta. Yo, de verdad, he quedado con chicos que no huelen absolutamente nada. O huelen a sudor. No, güey. Échense perfume. Huelan rico. De verdad, a vuestra cita os echais así. Miren, cinco en el pelo. Cinco en el pecho. Y ya por el resto del cuerpo hacéis así. Listo. Oled rico. De verdad, a las mujeres se las enamora. Por la tripa y por el olfato. Así que si oléis rico y encima la lleváis a comer a un lugar rico, listo. Ya la tenéis enamorada. Ya la tenéis enamorada.